Este programa es auspiciado por Bayer, Sassi, Sol Kifar, Yacto. La cosecha final, campos verdes intensos, que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente la pala con amor. Santa Cruz Agropecuario. El equipo de Santa Cruz Agropecuario se transporta gracias a la Agroalianza Productiva y Sostenible con Astar Obando. Hace 18 años que recorremos los chacos productivos de Bolivia y de gran parte del cono sur. Y siempre es bueno tener una camioneta que te acompañe y nunca te deje. Por eso, el L200 realmente es una de las preferidas. Vamos, Juan Carlos. Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Para nosotros es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Gigavision y también a través de las redes sociales de SSA, para su canal digital desde el campo. Comenzamos con Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. El gobierno emitió un decreto supremo en el que permite la libre importación de combustibles. Se promulgó el decreto supremo 5271. Autorizar de manera excepcional a personas naturales o jurídicas privadas la importación de diésel y gasolinas para su comercialización en el mercado interno y establecer los requisitos y prohibición. Desde la primera reunión que se tuvo con el sector productivo y el transporte, se tuvo la solicitud de estos sectores para que se pueda habilitar a través de alguna normativa, que se pueda realizar la importación de los combustibles y que este se pueda comercializar. Con la cual aquí ponemos todas las condiciones, los requisitos mediante los cuales se puede realizar esta comercialización. Esto lo pueden hacer de manera privada los diferentes actores, tanto públicos, personerías jurídicas, etc. Pero eso no quiere decir que YPFB va a dejar de realizar la importación y a un precio subvencionado. Entonces se abre para que puedan realizar la importación los privados, no solamente para consumo propio como estaba con el decreto supremo 5218, sino que ahora también pueden realizar la comercialización. Entonces diferentes cooperativas, empresarios privados, agricultores, sectores mineros, puede alguno de ellos realizar esa importación y comercializar entre sus diferentes sectores. También las estaciones de servicio pueden realizar esta operación. Como indicamos, el tema de gasolina ya iba a estar controlado y va a ir disminuyendo lo que serían las diferentes colas. El tema de diésel, como indicamos, desde el día miércoles iba a lanzar mayores volúmenes y vamos a tener incrementales para ir disminuyendo lo que serían las colas en los diferentes departamentos. Respecto a este tema, la CAO apoya la libre importación, pero pide que la reglamentación acorte los plazos. La apertura ha sido muy positiva. Esperemos que en la reglamentación acortemos los tiempos donde nos permita ser ágil para esta importación y darle solución a la falta de combustible y para que se terminen las colas. No nos olvidemos que nuestros productores en este momento en las provincias también están haciendo colas. Tenemos 400.000 hectáreas en el norte que ya deberíamos estar terminando la cosecha. Estamos por un 50% de avance y necesitamos acelerar el paso. ¿Para qué? Para poder sembrar el millón y medio de hectáreas hasta el 30 de diciembre. Sabemos muy bien que la propuesta del sector productivo es un sistema mix donde funcione toda la parte de importación con subvención desde el Estado, pero también permita que los privados puedan importar y comercializar todo este producto que tanto lo necesitamos. El consumo cruceño de combustible es de 320 millones de litros por año y por día necesitamos 1.2 millones de litros de diésel para toda la producción agropecuaria departamental y a nivel nacional se consumen 380 millones de litros de diésel por año. En este momento todos los técnicos del sector productivo están analizando el decreto. Creemos que esta reglamentación es importante. Creemos que tenemos que acortar los plazos. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia. Estamos en una necesidad donde el productor agropecuario necesita una solución inmediata. Nuestra campaña y nuestra ventana de siembra es noviembre y diciembre. Los momentos y los ciclos agronómicos no se pueden cambiar por una persona o por alguien que diga que de aquí a 10 días vamos a tener. El terreno, la humedad y la semilla tienen que ser plantadas, tienen que ser sembradas. ¿Para qué? Para que tengamos toda esa proteína que necesitamos a base de la soya o la energía a base del maíz y del sorgo para el próximo año. Desde el IPSE aplauden esta libre importación, pero pide también que sea ágil y libre de cargos fiscales. Hemos escuchado con atención las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías con relación al decreto supremo 5271, por el cual se va a permitir finalmente la libre importación y comercialización de diésel y gasolina. Entendemos que esta es una respuesta al clamoroso pedido del sector productivo, pero también de los sectores de comercio y servicio. El IPFB va a continuar vendiendo diésel y gasolina a precios subvencionados para tranquilidad de la gente. Ojalá que para que esta medida funcione haya cero burocracia, cero complicaciones en los trámites y también cero cobro de impuestos. Por ejemplo, en el caso del diésel para abastecer en un 86% y en el caso de la gasolina con un 56% a partir de su importación. Desde el año 2023, el IPFB, a través de su presidente, recientemente posesionado en mayo del pasado año, Alan Cami Rosenman, planteó la necesidad de la libre importación para evitar llegar precisamente a esta situación. El año 2008, IPFB y CAINCO entregamos un estudio titulado Biocombustibles Sostenibles en Bolivia, para que sea el sector privado quien genere su propio biocombustible diésel a partir de desechos de plástico. Finalmente, en el año 2010, el IPFB se fue la única entidad desde el sector privado que públicamente apoyó la desregulación del sector y además clamó por una nueva ley de hidrocarburos para incentivar la exploración a fin de evitar el declive de la producción. Se realizó la primera cumbre internacional de líderes agropecuarios. Este evento fue organizado por los examoranos de Bolivia. Pusimos a hacer una cumbre de líderes, hemos traído gente de diferentes países, estamos trayendo gente de Arizona, Estados Unidos, Florida, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Colombia y obviamente no podemos dejar por fuera Bolivia. Entonces, esta gente son líderes en su sector, son personas influyentes de donde ellos vienen, influyentes en su rubro. La presentación se ha centrado en las becas que otorga la Fundación Patiño para estudiantes bolivianos en el mundo, jóvenes bolivianos para estudiar en Honduras y en Zamorano, agricultura. Esto que se da aquí es una conversación y nosotros, las familias, las personas, consigo mismas, las sociedades, son lo que las sociedades conversan, lo que las familias conversan. Esta cumbre propicia una conversación, una conversación de desarrollo. Como caficultor y como empresa familiar hemos logrado exportar café a más de 15 países y cómo esto ha sido una historia de éxito para el caso de nosotros, que somos referente de país en el tema de café y cómo esto se podría replicar aquí en un país como Bolivia. Pues ha sido un orgullo para mí que me hayan invitado para tratar de comunicar y de darle a la gente un poquito más de aliento, más perspectiva en la parte profesional agrícola. Este tipo de reunión nos hace enfocarnos más en una participación más activa, en el delineamiento de la política que la experiencia nos ha dado, deben ser las experiencias, deben ser el alineamiento que deben ser ejecutado para un verdadero desarrollo del sector agropecuario. Más que todo es para transmitir a los jóvenes, a las nuevas generaciones, esa importancia de lo que es nuestro sector agroalimentario, ver cómo somos agentes de cambio en nuestras sociedades, que día a día pues vivimos tantos obstáculos, tantos retos. Como empresarios, pues tenemos que salir adelante. O sea, la educación nos cambia la vida. Yo por eso tenía una puerta ahí en la presentación mía, porque esa puerta a la educación es lo que me ha permitido estar ahorita donde estoy, la que me ha permitido tener los contactos que estamos manteniendo y la que nos ha dado la paz es para el desarrollo personal y profesional. Han traído a siete expositores de todos los graduados zamoranos que vienen a contarnos sus experiencias, a contarnos qué innovaciones, qué herramientas, cómo ha ido y obviamente todo el sector productivo. Felicitamos al grupo zamorano por esta gran cumbre. Necesitamos inyectar a la sangre esperanza del sector agropecuario. Ya lo hemos dicho muchas veces, es un sector muy importante para nuestro país y este tipo de eventos obviamente genera una esperanza de cuáles han sido las soluciones en momentos de crisis. Esta primer cumbre va a marcar un nuevo inicio. Agradecemos mucho la iniciativa de todo el directorio de Zamorano en Santa Cruz y en Bolivia y esto va a crecer y va a tener muchas repercusiones en toda la agropecuaria boliviana. Con la vida positiva vemos como Santa Cruz, el gran eje de la locomotora productiva, pues genera este tipo de eventos. La primera cumbre internacional agropecuaria importante con la presencia de expositores con vasta experiencia. Realmente es un evento muy importante donde se han reunido actores claves, gente que ha sido líder en sus actividades y bueno, la verdad que nosotros como institución colegiada apoyamos esta iniciativa. Realmente esto es muy productivo para todos nosotros porque vemos de afuera cómo han trabajado y cómo nosotros podemos mejorar. Es una experiencia que nos va a dar para poder relanzarnos a nosotros, como todos los que estamos aquí como líderes agropecuarios. Nos motiva, nos motiva, digamos, también como grupos familiares que somos la mayoría, digamos, los que nos dedicamos a este rubro. Estamos participando aquí de esta cumbre importantísima, en un momento muy especial donde necesitamos aunar esfuerzos para tomar buenas decisiones. Es una experiencia muy enriquecedora para nosotros los jóvenes, al menos que estamos en el rubro. Yo soy productora en la zona de San Rafael de Velasco. Podemos ver las vivencias de los exalumnos, cómo fueron trascendiendo entre sus vidas, el estudio y ahora en sus emprendimientos empresariales y la experiencia que nos han mostrado. Me parece espectacular, es una oportunidad de intercambio. Hemos aprendido de varias experiencias, de personas que han tenido mucha trayectoria en el ámbito agropecuario en toda Latinoamérica. En estos momentos tan difíciles en los que estamos en Bolivia, poder hacer esta actividad, juntar tanta gente, es realmente algo admirable. La idea es compartir experiencias, compartir la resiliencia que tenemos todo el sector agropecuario. ¿Quieres ser el mejor informado? Busque nuestras redes sociales. Estamos como SCA, Canal Digital Agropecuario, o como Santa Cruz Agropecuario. Estamos en Facebook, X, Instagram, TikTok y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Todos los días nuestro equipo de prensa, producción y también nuestros community managers suben información constante para que usted tenga toda la información, tanto a nivel nacional como internacional. Somos más de 100.000 en estas comunidades, así que busque nuestras plataformas en la que sea de su gusto y síganos para ser el mejor informado del sector agropecuario. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario! Este 18 de noviembre, en el campus de Univalle, llega la Rueda de Negocios VENI 2024. Un evento estratégico para impulsar su negocio. Conéctese con empresarios, productores y líderes de turismo, agricultura, ganadería, forestal, minería, inmobiliaria y más. Sea parte de este impulso económico como auspiciador, patrocinador o participante. Para más información. Rueda de Negocios VENI 2024, conectando sectores, generando oportunidades. Organiza Acción Social del VENI. Coorganiza Universidad del Valle, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, SCA Ventos y Santa Cruz Agropecuario. Alimento para tu ganado, Bricfeno, producido a partir de braquiarias, cultivados con las más modernas prácticas de siembra y cosecha. Es un alimento natural precocido, excelente digestibilidad, efectividad de fibra, equilibra al pH rumial, libre de moho, bacterias y contaminantes. Es recomendado para bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Bricfeno, fácil de transportar, fácil almacenamiento y sin desperdicios. Distribuye Vegas a Cruz, importa SCA. Pedidos al 781-84898. Hip-90, ácido gibrélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la adormancia en semilla. Aplique Hip-90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio, es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solkifar para Cipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina. Tenemos la confianza plena en Solkifar. Contacto 713-62517. Solkifar, soluciones químicas. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia. Yacto. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. ¡Suscríbete! 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 los ganadores de su ranking 2023-2024. Muy contentos, terminamos prácticamente todo lo que es a la actividad ferial, fue premiada hoy día, el cierre del ranking 2023-2024 de todas las razas ceguinas. Contento con los resultados, pudimos ver grandes cabañas con un trabajo inmenso que se viene haciendo durante todo el año. Hoy aquí se refleja la presencia de estas cabañas en todas las ferias de Bolivia y es el resultado del trabajo arduo que vienen haciendo los cabañeros. Trabajo arduo que ya se está viendo en las pistas internacionales, ganaderos internacionales con muchos requerimientos para abrir esos protocolos en sus países y poder llevar a esta gran genética que se está trabajando aquí en Bolivia. Tuvimos una grata visita en nuestro país, llegó el fundador de Yacto, él estuvo en el evento internacional denominado Familia, Legado y Pecuaria. El ingeniero Shiro Nishimura, propietario de Yacto y fundador de la confraria Carcasa Nelore en Brasil, fue el protagonista del conversatorio internacional Familia, Legado y Pecuaria. Este evento fue organizado por Unión Agronegocios en colaboración con Asocebu, Nelore Bolivia y la cabaña Capiguara Nelore. El invitado especial relató la experiencia de formar una empresa dentro de un seno familiar creado por su padre, Sunji Nishimura, inmigrante japonés que llegó al Brasil en 1932 con tan solo 21 años de edad, en busca de una vida mejor y cómo encontró complementariedad entre ambos entes jerarquizando sus valores. Así también, el entrevistado asegura que es muy válido que los miembros de la familia empresa puedan discernir de esta actividad siguiendo su propia vocación. Los hijos ni siempre son como los papás. Los papás son hechos de un hierro diferente. Los hijos quieren progresar. Muchas veces no necesita hacer lo que el papá ha hecho. Él puede descubrir nuevas formas de trabajo. Si su papá puede suportar los treinamientos que el hijo va a hacer o puede ayudar a empezar un negocio. Yo creo que es maravilloso. Si su papá transmite sus valores de familia para el hijo. Ahí sí, yo creo que para todos y para la sociedad es bueno. Ejemplificando este punto, Nishimura detalló cómo él decidió incursionar en la ganadería, rubro distinto al asumido por la familia en Yacto. Yo empecé, joven, a ser un pecuarista con 14 años. Mi papá no tenía una finca, una vaca, no tenía nada. Y así fue. Y ahí fui. Trabajé duro. Abrir fazendas aquí en Mato Grosso. Usted va allá, no hay ruta, entonces hay que construir ruta, no hay ponte, tiene que construir ponte. Vivir abajo de casas muy simples. Yo quería un sueño. Ese sueño fue hecho con mucho sudor y mucha lágrima. Finalmente, el empresario hizo un balance de sus logros conseguidos siguiendo su propio instinto. Yo hoy estoy con el grupo de la confraría. Yo fui uno de los fundadores de la confraría. Y ahí estamos realizando un sueño de producir carne de calidad con Nelore. Entonces, también es una cosa que trae alegría en el trabajo que yo he hecho. Y yo creo que el trabajo mío va a traer alegría para mucha gente. La dueña de casa que quiere una carne buena o un pajillero de fin de semana, ¿no? Ahí estamos nosotros. Los organizadores de la cita resaltaron la importancia de esta visita, considerando el renombre y los logros conseguidos por la familia y empresas del expositor en los sectores de maquinaria agrícola y ganadería. Consideramos que esta era una buena oportunidad para que alguien de afuera pueda compartir sus experiencias de cómo asegurar este legado para seguir relacionado a la pasión que ellos tienen, que es producir. Hay familias, hay ganaderos que han venido con sus hijos a escuchar justamente esta parte. Y la segunda es que coincidentemente el ingeniero Shiro Nishimura, él es un apasionado ganadero y ha desarrollado un grupo de ganaderos en Brasil que se llama la cofradía de la carne en Nelore. Entonces, eso veníamos también a que los ganaderos escuchen este concepto. Y recordando lo que fue la Agrovidas 2024, tenemos la participación de Exim, una empresa que mostró tecnología de precisión para el agro. Como siempre, Exim nos muestra todas las novedades, tecnología y todos los productos de primera calidad que tiene. Somos una empresa comercial y de servicio, tenemos 30 años de fundación de la empresa y estamos presentes en todo el país y también colaborando a todo el proceso productivo de la producción de agroindustria del pequeño y gran productor. La verdad es que somos especialistas en agroindustria y tenemos todos los equipos y el servicio para acompañar y mejorar el proceso productivo de todos los productores y del agro. Nosotros tenemos un servicio técnico especializado, todo nuestro personal está calificado en fábricas de origen y nosotros somos representantes y distribuidores de marcas de nivel mundial. Agradecido siempre con el mercado nacional porque creo que este año llegamos a las más de 200 balanzas instaladas a nivel nacional, de las cuales un 70-80% son para el sector agroproductivo aquí en Santa Cruz y a nivel nacional. Ninguna empresa crece si no tiene la confianza del mercado y gracias a Dios el mercado nos ha dado ello. Hemos tratado de cumplir a cabalidad el requerimiento del cliente desde balanzas de precisión, balanzas analíticas, equipamientos industriales hasta lo que son ya el producto estrella que manejamos, como te decía anteriormente, todo lo que es balanzas para camiones o incluso hasta balanzas ferroviarias. ¿Qué otros productos podemos contarles a nuestros amigos? Equipamiento de laboratorio de recepción de granos. Es por eso que tenemos desde caladores para sacar muestreo de camiones, tenemos balanzas de precisión, tenemos las arandas para la determinación de lo que es impureza y es lo que es muy importante el tema del medidor de humedad. El medidor de humedad es un equipo, un instrumento práctico y muy necesario. Como todo entra y sale por peso, a mayor humedad mayor peso, entonces necesitamos determinar obviamente cuánto de humedad tiene nuestro producto y luego poder pesar esa merma y que no tengamos ningún problema después al final en la producción total. Constantemente estamos realizando viajes a fábrica, tenemos algo que nos caracteriza por lo general, trabajamos con técnicos superiores en electrónica, ingenieros en electrónica, todo lo que es el cálculo estructural está hecho por ingenieros y civiles, el tema constructivo también, entonces eso nos permite poder nosotros trabajar con toda confianza a cualquier nivel o cualquier cliente. Si usted quiere recibir la revista digital de forma semanal, solo tiene que escribirnos al número más 591, que es el código de Bolivia, 76306 975, 76306 975, escribanos un mensaje y reciba la revista digital de forma semanal. Toda la semana en nuestro departamento de prensa nos da una nueva revista en la que usted puede ver toda la información técnica y también del acontecer agropecuario. Ya lo sabe, también puede buscarla en nuestras plataformas digitales. La revista digital Santa Cruz Agropecuario. Este 18 de noviembre, en el campus de Univalle, llega la Rueda de Negocios Beni 2024, un evento estratégico para impulsar su negocio. Conéctese con empresarios, productores y líderes de turismo, agricultura, ganadería, forestal, minería, inmobiliaria y más. Sea parte de este impulso económico como auspiciador, patrocinador o participante. Para más información. Rueda de Negocios Beni 2024, conectando sectores, generando oportunidades. Organiza Acción Social del Beni. Coorganiza Universidad del Valle. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. SSA Ventos y Santa Cruz Agropecuario. Hip 90, ácido gibrélico al 90%. Hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la adormancia en semilla. Aplique Hip 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solkifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina. Tenemos la confianza plena en Solkifar. Contacto 713-62517. Solkifar, soluciones químicas. ¿Ya estás listo para la siembra de tu campo? Tattoo Marchesan tiene todos los implementos que necesitas. Con más de 75 años, innovando y fortaleciendo la productividad de tu campo. Con discos de arados, sembradoras, fertilizadoras y tolvas autodescargables. Estos implementos harán que tu próxima cosecha sea muy óptima. Elige lo bueno. Elige Tattoo Marchesan, tu marca aliada indiscutible. Importa y garantiza para toda Bolivia. SACI Alimento para tu ganado. Brickfeno. Producido a partir de brachiarias. Cultivados con las más modernas prácticas de siembra y cosecha. Es un alimento natural precocido. Excelente digestibilidad. Efectividad de fibra. Equilibra el pH rumial. Libre de moho, bacterias y contaminantes. Recomendado para bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Brickfeno. Fácil de transportar. Fácil almacenamiento y sin desperdicios. Distribuye Vegas a Cruz. Importa SCA. Pedidos al 781-84898. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Este 2025 se viene una nueva versión de la Expo Pioneros del Chaco. Conversamos con el organizador para conocer más detalles. Santa Cruz Agropecuario da la bienvenida a don Luis Boneto, el coordinador general de la Expo Pioneros del Chaco. Quisiéramos que nos contextualizara un poco acerca de qué es esta feria y cuál es su importancia en el ámbito agropecuario paraguayo. Expo Pioneros del Chaco es un evento que va en el 2025 por su sexta edición. Desde el 28 al 31 de mayo, de miércoles a sábado. Y nace con un objetivo muy claro. Ser un punto de encuentro, un eje de la producción agropecuaria en todo el gran Chaco sudamericano. Estamos instalados en el Chaco central, en Paraguay, en una zona que siempre fue altamente ganadera y que en los últimos años estamos notando el gran avance de la agricultura, algo muy importante por la combinación del eje agrícola-ganadera. El año pasado la demanda no superó. Tuvimos que disponer un tercer pabellón, que en este caso ya fue un toldo totalmente acondicionado, porque la demanda fue muy grande, muy importante y eso nos llena de orgullo, porque significa que todos los años podemos presentar todo lo que hay disponible, como te decía, en el mercado nacional y en el mercado mundial. Porque tenemos la suerte siempre de recibir a importantes contingentes de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de otros países del mundo que ven en el Chaco una de las últimas fronteras agropecuarias que hay en el mundo. Y bueno, ese es nuestro compromiso, ¿no? Instalar durante cuatro días aquí en el predio federal de Pioneros del Chaco toda la maquinaria agrícola, tecnología, servicios, insumos, semillero, fitosanitario, productos biológicos y siempre de la mano de novedades importantes que apuntan fundamentalmente a ayudar al productor a tener las herramientas que necesita para trabajar con eficiencia, lograr alto rendimiento productivo y, por supuesto, la rentabilidad que se necesita para un desarrollo con crecimiento e inclusión social. ¿Qué es lo que se logró el año pasado en cuestión de asistencia en negocios, etcétera, etcétera? En la última edición logramos el récord de asistentes en cuanto a expositores y visitantes, ¿no? Tuvimos 248 expositores de los distintos rubros en exposiciones estáticas, más de 60 expositores en el sector ganadero, con 450 animales en exposición, pura y remate, con una genética de altísima calidad, tanto en machos como en hembras. Con respecto al público, recibimos 14.550 visitantes, que son exclusivamente productores, profesionales, empresarios y también un grupo importante de estudiantes de las carreras afines al sector agropecuario, que es nuestro futuro y con los cuales siempre también trabajamos mucho porque sabemos que ahí hay que apuntar para progresar entre todos. Como novedad casi exclusiva para ustedes, te diría, este año en la ganadería vamos a tener el gusto de presentar por primera vez vaquillas de la raza holanda. Ustedes saben que la lechería es una actividad importante para el Chaco y es muy loable porque trabajar con ganado lechero en zonas de alta temperatura no es fácil y este año hemos logrado que los cabañeros en Cruciamen vamos a tener entre 8 y 10 cabañas participando y entre 15 y 25 paquillas volando en pista por primera vez. consultamos si es que todavía hay tiempo para que se sigan inscribiendo expositores y segundo, por favor, que nos recalque la invitación correspondiente para que el público en sí asista al evento indicando el lugar y la fecha. Faltan 6 meses y medio, así que bueno, las puertas están abiertas, tenemos trabajando y ajustando aspectos de la logística y del predio que ya está muy acondicionado para cerrar diciendo como decimos siempre que creemos que cada uno aquí cuando venga a Epo Pionero del Chaco del 28 al 31 de mayo en el Chaco Central en Paraguay se sienta como en su propia casa y pueda llevarse al regreso satisfecha todas las expectativas que tuvo de hacer un viaje y estar aquí en esta región tan importante del Chaco paraguayo y del Chaco sudamericano. Los avicultores indican que la falta de diésel podría afectar la producción de carne de pollo, lo que puede generar precios altos para fin de año. Al tema de bloqueo y lo que viene dándose desde antes de que se establezcan los bloqueos el tema de combustible que se acentuó durante los bloqueos y ahora igual y seguimos con la cola en los surtidores. Para gasolina cola de más de 10, 12 cuadras en cada surtidor, ni siquiera para decir solo en unos cuantos diésel ya casi ni se ve en la ciudad, en el campo peor, entonces creo que es una crisis realmente fuerte por la que estamos pasando. El gobierno no tiene dinero para comprar diésel y debe dar entonces oportunidad a que nosotros mediante otros actores podamos abastecernos. En sus manos está la solución, somos cerca de 2.000, 2.100 avicultores, el 75% son pequeños avicultores y esos son los más afectados en este momento, son los que hay que generar fondos de reactivación principalmente. El gobierno tendrá también que invertir donde realmente los necesite y uno de estos sectores es la cadena avícola. Siempre que hay problemas económicos, que hay problemas sociales, los precios de nuestros productos se comportan en función del mercado, de la oferta y la demanda. Veníamos con algo más o menos de estabilidad en los meses de julio, algo así, si bien un poco elevado, pero estable. Menos de una semana había un departamento donde teníamos precios en las nubes y teníamos otro departamento donde el precio estaba en el piso. Es lamentable que esto se dé justamente para fin de año, creo que va a haber una capacidad productiva mermada, lo que va a generar sí o sí precios altos. No digo elevado, no digo estratosférico, pero sí va a ser precios altos. ¿Por qué? Porque la producción va a estar mermada, no es que no vaya a haber pollo ni huevo, va a haber, pero en menor cantidad de lo que debería haber para un fin de año como han sido en otras ocasiones. Y esta semana tuvimos un gran evento. TotalMil y la FASU realizaron el curso Total Salud Bovina. Nuestro ciclo de conferencia está enfocado en treinamientos, consultorías, para poder estar capacitando la área de agro en toda la Bolivia, para empezar con parcerías externas internacionales como FASU, un ciclo de parcerías TotalMil y Asocebu. El curso actual Total Salud Bovina veio para Bolivia por intermedio de la profesora Amanda Quintal, maestra de FASU, para traer una solución en la área de ganado de corte y ganado lechero para poder capacitar a los profesionarios de zootecnia, veterinario, administradores de la hacienda, para poder traer más conocimiento y capacitación para toda la área agropecuaria de Bolivia. Hoy estamos hablando sobre las principales enfermedades que encontramos, tanto en Brasil como en Bolivia, cambiando informaciones principalmente sobre los protocolos de vacunación para doencias infecciosas y también sobre la utilización de medicamentos. Para el calendario vacinal es dependiente de las enfermedades que tienen en su propiedad. Tienen claras las vacunaciones que son obligatorias en el país, determinadas por la endemicidad de la enfermedad, como rabia, por ejemplo. No tendremos más que vacinar para fiebre aftosa, es otro ejemplo. Y doenzas más frecuentes como, por ejemplo, costridiosis, leptospirosis, que son casos de aborto. Y, claro, como queremos, por lo menos un animal nacido por año, tendremos entonces que mantener la reproducción efectiva. Cuando hacemos la vacunación, estamos estimulando el sistema para que ello inflame, para que lleguen a los patógenos, para que lleguen a las proteínas que van a inducir la inmunidad. Entonces, si hacemos de una semana el protocolo de vacunación, la próxima semana utilizamos antiinflamatorios, estamos quebrando eso. Y cuando quebramos, podremos tener problemas en activación de las vacunas. Siempre curar limpo, organizado, pistola limpa, cambiando agulha a cada 10 animales, utilizando soluciones de clorexidina con yodo, para poder no tener la posibilidad de pasar enfermedad a todos, solo los 10 que utilizaron la misma agulha. Mire, el curso es muy interesante sobre las buenas prácticas que hay que hacer sobre el tema de ganadería. Cada vez aprendemos muchas cosas nuevas, formas de vacunación, enfermedades, que cada vez aparecen nuevas enfermedades, entonces ya nos explican cómo tratar estas enfermedades. El curso es bastante bueno, es aprovechable. Es sumamente importante porque todo lo que nos enseñan los profesores, los docentes que nos dan este curso, nosotros podemos transmitir a nuestro personal para hacer un buen uso de todas las herramientas que tenemos para trabajar nuestros animales. Queremos enviar un saludo a toda la red de canales de SCA, estamos a nivel nacional y también internacional. Gracias a esta gran red de canales, nosotros podemos llegar a todas las zonas productivas de nuestro país y también hasta Argentina y a diversos puntos de países que nos siguen a través de las redes sociales también. Estamos en SCA Canal Digital, estamos en la zona norte, estamos en la zona este, en la Chiquitanía, en los valles, en Cochabamba, también en La Paz, en el Beni, en Tarija, también en la frontera con Brasil y por supuesto en Argentina. Así que un saludo para todos ustedes y gracias por compartir la información que generamos semana a semana. ¡Ya volvemos! Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Este 18 de noviembre, en el campus de Univalle, llega la Rueda de Negocios Beni 2024, un evento estratégico para impulsar su negocio. Conéctese con empresarios, productores y líderes de turismo, agricultura, ganadería, forestal, minería, inmobiliaria y más. Sea parte de este impulso económico como auspiciador, patrocinador o participante. Para más información. Rueda de Negocios Beni 2024 Conectando sectores, generando oportunidades. Organiza, Acción Social del Beni, Coorganiza, Universidad del Valle, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, SSA Eventos y Santa Cruz Agropecuario. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola, sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia. Yacto. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. HIP 90, ácido gibrélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la adormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de solquifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en solquifar. Contacto 713-62517. Solquifar. Soluciones químicas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tato Magistán tiene toda la dirección para que se produce. De la semana de 75 años, se genera y se transforma para la producción de la formación. Con los testos, plantas, fertilizantes, y las botas de automáticamente. Los testos, plantas, fertilizantes, y los testos, plantas, para la producción de la información. ¿Usted quiere saber cómo funciona el mercado de la carne en Bolivia? Tenemos a continuación la explicación del director tesorero de Fegasa Cruz Entrevistado por Santa Cruz Agropecuario Javier Velarde, director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Fegasa Cruz Dio a conocer importantes datos sobre la producción y comercialización de carne bovina nacional En ese sentido Velarde señaló que es normal que el precio de la carne Registre un alza en octubre debido a la pulseada entre la oferta y la demanda Influenciada por diversos factores Octubre, estamos saliendo a la seca Estamos por empezar, vienen las lluvias, finales de octubre, principio de noviembre De ahí hay un veranito y de ahí en diciembre se regula Pero al salir de esa seca, inmediatamente la oferta y la demanda hace con que el precio suba Llega un momento que sube acá, de ahí al productor se le paga menos Y el precio en lo friado es ir activo Eso no puede ser posible Pero hay soluciones Para eso tiene que haber una buena comunicación entre el productor El frigorífico, los frialeros y el público consumidor La cadena completa Exactamente, carne hay para todo En relación con los volúmenes de carne producidos en el departamento de Santa Cruz El entrevistado afirmó que este proceso genera índices estadísticos muy altos Y una calidad ideal para el consumo interno Santa Cruz tiene carne de sobra Recién hemos terminado una actualización de datos Entonces nosotros podemos hablar de datos estadísticos ¿Cuántas toneladas tenemos de carne para exportar como excedente? 50.000 toneladas al año Que nosotros tenemos de excedente una vez satisfacemos el mercado nacional Porque no es el mercado cruceño, nacional Entonces esos 50.000, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exportarlo Yo no sé por qué tanto quieren golpear contra la exportación Si son divisas que vienen al país Y aparte de eso, las exportaciones que nosotros hacemos No es de que se está fugando la carne de primera Mentira Más bien nosotros utilizamos ciertos cortes para exportación Y los mejores cortes se quedan para Santa Cruz y Bolivia Para ilustrar este punto, apuntó a los cuatro departamentos Que consumen la mejor carne producida desde Santa Cruz Como exgerente de frigorífico Donde mejor carne se come son en cuatro lugares La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz Es donde mejor se come Tenemos malas costumbres Por ejemplo, falta de oreo Es un mínimo de 12 horas Lo ideal sería 24, 48 horas Entonces, desgraciadamente son costumbres que se mantienen Y de ahí cuando se van haciendo los diferentes despostes Y se van haciendo los envasados al vacío Y todas esas cosas Ahí, por ejemplo, se le está dando una señora calidad a la carne Consultado sobre los volúmenes de exportación El dirigente indicó que gracias al mejoramiento genético Desarrollado en Santa Cruz y Beni La producción de carne bovina es suficiente para abastecer el mercado interno Y comercializar los excedentes fuera de las fronteras nacionales Refutando así comentarios adversos sobre esta producción Con este mejoramiento genético que ya hay en Santa Cruz No puedo dejar de mencionar en el Beni Que es una zona donde se hace mucha cría Aparte que es muy sacrificado Tenemos un temita que se llama clima Que no lo dominamos Tenemos la suficiente carne Para poder abastecer a todos los mercados nacionales Santa Cruz Y hacerle a la exportación Es muy irresponsable Decir de que la exportación Está afectando al mercado nacional El propio gobierno Hace la fiscalización Verifica de que está asegurado el mercado nacional Y si el mercado nacional Tiene O sea, una cantidad Que no corre peligro Te da la liberación de exportación Entonces Que vengan cuatro bellacos Alegremente a decir De que hay que cortar las exportaciones Porque está perjudicando El buen consumo de la carne en Bolivia Pucha Me da last Y yo le digo Apéguense a Fegasacru Acá se les puede dar la explicación Con números Con sustento Y van a ver Y se van a llevar otra impresión Hemos acordado Conformar un comité De planificación de abastecimiento De diésel Este comité Que va a empezar a sesionar Mañana mismo Por la urgencia Y la necesidad Este comité Que va a planificar El paulatino Abastecimiento En los diferentes sectores Aquí en los pecuarios En Santa Cruz Que va a abarcar A nuestros grandes productores Medianos Pequeños Y por supuesto Ahí ingresa La propuesta también Para aquellos Pequeños productores Que hoy tienen Inclusive Cosechas Que realizar Estas Estaciones Móviles Para poder abastecer Allá donde sea necesario Y ha sido aceptado Por el sector Privado La conformación De una ventanilla Única de importación De combustibles Para utilizar Cualquier trámite Que se viene Haciendo En el sector Privado Todos los puntos Acordados Crearemos Que son beneficiosos A partir de mañana Ya estaremos Trabajando Desde las 9 de la mañana En este comité De planificación ¿No es cierto? Donde se va a evaluar A partir del 18 También Habrá una fluidez Del diésel También Se hizo una exposición De que En este Decreto Y en esta Importación Que se está realizando Que la creemos Que es una importación Mixta Porque también Van a haber Varios tipos De diésel Ofertados Mencionó Un buen punto Que es el Del diésel Móvil Que llegará A esos pequeños Productores Que necesitan Ahorita El diésel Oportuno El segundo punto Que es El tema De la seguridad Jurídica Es un tema Amplio Que venimos Nosotros Trabajando En varias mesas Abarca Temas de Avasallamiento Temas de Decretos Temas de Incendios Temas de Normas Y regulaciones Y sociabilizaciones Que a partir Del jueves Estaremos reunidos Con el Ministro De Desarrollo Rural Y tierra Para dar avance A todos estos puntos Y obviamente También a la cabeza De la Ministra Al ver el tema De la coordinación Con el tema De los avasallamientos El tema De la biotecnología Hay la apertura Ya El inicio De la aceptación Del trigo HB4 Así que Está ahora Ya En las partes Agronómicas Empezar a desarrollar Los temas De siembra Y evaluar Y continuar Con todo el proceso Y tenemos Dos eventos El tema Del algodón Que En 50 días Eso se entrega En los resultados De acuerdo Al dossier Presentado Para avanzar Sabemos Que el algodón Tiene un beneficio Para biocombustible Y un beneficio También que no es Comestible Y obviamente El tema De la producción De los textiles Y otros Y buscarle El mercado Y el tema De la caña De azúcar Que próximamente Será presentado Por el sector Para que también Tengamos El tema De la productividad Porque ahí Tenemos dos puntos Muy importantes El equipo De Santa Cruz Agropecuario Se transporta Gracias A la agroalianza Productiva Y sostenible Con Astar Obando Hace 18 años Que recorremos Los chacos Productivos De Bolivia Y de gran parte Del cono sur Y siempre es bueno Tener una camioneta Que te acompañe Y nunca te deje Por eso El L200 Realmente Es una de las preferidas Vamos Juan Carlos Muchas gracias Muchas gracias a todos Ustedes Por habernos Acompañado Durante esos 60 minutos De información Netamente productiva Antes de despedirme Quiero agradecer A Cactus Por vestirnos A todos los presentadores De SSA Canal Digital Con estas espectaculares Camisas Para las personas Que trabajamos En el campo Muchas gracias Cactus Gracias a todos Ustedes Con nosotros Será hasta el siguiente Fin de semana Permiso Este programa Fue auspiciado Por Bayer Sassi Sol Kifar Yacto La selva Se ilumina Los campos En el horizonte Se refleja Un nuevo día Nuevos retos Se presentarán Nace una semilla Que da frutos En la tierra Con la fe En lo alto Esperando La cosecha Final Campos Verdes Intensos Que reflejan Esperanza Y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra Con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario